Hola que tal a todos le damos la más cordial bienvenida a su programa vamos a descubrir siempre recordándoles que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional Ten Canal 10 en esta ocasión como ven ustedes nos encontramos en Plaza Las Banderas de nuestra Universidad Pedagógica Nacional y estamos en celebración del Día Mundial del Agua tenemos un evento grandísimo dentro de nuestra institución en donde están participando distintas organizaciones para eso vamos a hablar más adelante y le invitamos para que se quede con nosotros porque vamos a hablar un poco sobre este vital líquido que es necesario para la existencia de los seres vivos en su totalidad así que pero antes nos vamos a ir a las notas informativas estas son noticias que han transcurrido en estos últimos días dentro de nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán veamos la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán celebró su día y en esta ocasión la actividad institucional coincidió con el lanzamiento del diálogo cultural latinoamericano que se realiza en conjunto con el grupo de embajadas de América Latina y el Caribe GRULAC y que persigue el fin de promover las raíces culturales en distintas manifestaciones de los países miembros el lanzamiento contó con la presencia de representantes de las 16 delegaciones diplomáticas pertenecientes al GRULAC, docentes, estudiantes y personal administrativo de la UPN-FM para nosotros primero es el reconocimiento que ellos hacen de una universidad ordenada una universidad popular, una universidad que trabaja por el arte, la cultura, la academia y segundo pues promover la unión de los países eso nos va a garantizar que este año vamos a tener la visita de muchas personalidades del arte, de la cultura, de las letras en nuestro país van a estar en la universidad pero también van a estar en otros centros regionales y lo que se busca es que haya más participación también del público en general Bueno, el GRULAC es todo el grupo de embajadores de América Latina y el Caribe con la pedagógica lo que acordamos fue la universidad pedagógica tiene la estructura, tiene los espacios, tiene su planta académica tiene un rol, tiene un sello morazánico aquí lo que es importante es el espíritu integracionista la noción de unión y acercamiento, de interactuar ese es el tema del diálogo Y como es tradición posterior al lanzamiento del diálogo cultural latinoamericano las autoridades de la UPN-FM reconocieron la labor, entrega y sacrificio de los empleados administrativos que cumplen 25 años ininterrumpidos de servicios en esta casa de estudios La celebración del día de la institución finalizó con una tarde cultural morazánica que se llevó a cabo en la Plaza Neruda del Campus Central donde los grupos artísticos de la UPN-FM y solistas invitados se robaron los aplausos y la atención del público que disfrutó de principio a fin Bien, le agradecemos por continuar con nosotros como les dije al principio Estamos en la celebración del Día Mundial del Agua que fue decretado en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas En esta ocasión tenemos al doctor Luis Santos quien es parte del Departamento de Ciencias Naturales a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Bien, doctor, vamos a hablar un poquito acerca de la organización Cuéntenos quién está organizando este evento y quiénes están siendo parte de él Perfecto, el día de hoy hemos contado con la colaboración de muchas instituciones gubernamentales y algunas empresas privadas De hecho, es el Comité Nacional de Gestión para las Sustancias Químicas que ha sido recientemente inaugurado y que la Universidad Pedagógica forma parte de él quienes estamos organizando este evento con la colaboración, por supuesto, de Mi Ambiente, de DGA, del SANA, de SESCO y algunas instituciones como los bomberos y otras empresas privadas que han tenido a bien participar con nosotros el día de hoy Cuéntenos, doctor, ¿hace cuánto tiempo se está organizando este tipo de eventos? Bien, la celebración del Día del Agua, como usted lo mencionaba pues tiene muchísimo tiempo de estarse organizando sin embargo, el comité como tal es la primera vez que organizamos un evento con la intención de dar a conocer a la población hondureña diferentes formas en que podemos manejar este recurso de la manera más adecuada para nuestra población En este caso, se ha elegido a la Universidad Pedagógica para poder albergar este evento ¿Es primera vez que está en la Pedagógica este evento dándose cabo? Es primera vez que está en la Universidad a pesar de que la Universidad ya ha participado en eventos similares pero en esta ocasión hemos sido los anfitriones con la intención de que como ente formador de formadores pues llevemos la información a los profesores, a los estudiantes de todos los niveles para dar a conocer todo lo que se está dando el día de hoy Doctor, y para ser la primera vez que este evento se realiza dentro de la institución ¿Cómo ha sido el recibimiento de la comunidad universitaria ante esto? Bueno, ha sido realmente muy muy bueno los estudiantes han estado muy interesados han participado diferentes organizaciones dentro de la universidad la Facultad de Ciencia y Tecnología el Departamento de Ciencias Naturales la Cátedra de la Tierra que reciben todos los estudiantes de la Universidad Pedagógica y los comentarios que hemos tenido hasta este momento pues son realmente muy buenos ¿Ha sido positivo entonces? porque no solamente han sido espectadores del evento sino también partícipes del mismo como usted lo acaba de mencionar Sí, una de las cosas relevantes por ejemplo el día de hoy es que hemos tenido la participación de Sesco que nos ha mostrado cómo están haciendo la medición de mercurio de plomo en el agua tenemos Alzana que nos está mostrando cómo se hace la potabilización de agua en la represa de la Concepción y los laureles las Fuerzas Armadas y la Policía nos han traído una maqueta de cómo se maneja el recurso hídrico tenemos diferentes participaciones por ejemplo la de los bomberos que nos explican cómo controlar incendios y qué hacer en caso de que exista un incendio vale mencionar el esfuerzo que están haciendo estas instituciones para poder mover todo su equipo todo su personal también para poder hacer estas muestras y también felicitarles por la colaboración que están prestando por ese tiempo también que están prestando Doctor, ¿cuánto tiempo se va a estar desarrollando este evento? ¿Solamente es hoy o son más días? De hecho lo venimos desarrollando desde hace una semana hemos tenido diferentes actividades algunas conferencias especializadas sobre el control y tratamiento de agua justamente esta semana, el día lunes, tuvimos dos conferencias que las ha dirigido Recursos Hídricos de Mi Ambiente el día de hoy tenemos este evento pero la campaña sigue esto no solamente es de un día en las aulas de clase continuaremos promoviendo el uso adecuado del agua y de hecho el día de hoy tenemos una recolección de papel para hacer reciclaje y para hacer conciencia en nuestros estudiantes Como lo acaba de decir, este tipo de cosas se hacen para hacer conciencia dentro de, no solamente de la comunidad universitaria sino solamente de los hondureños ¿Realmente esto está funcionando ante, por lo menos tenemos la comunidad universitaria que son nuestros jóvenes estudiantes, también los docentes ¿Está funcionando? ¿La gente se está concientizando del buen uso de este vital líquido? Bien, nosotros esperamos que sí es la oportunidad de verlo desde diferentes puntos de vista no solamente el profesor y el alumno sino que nos están mostrando las diferentes organizaciones gubernamentales lo que realmente está pasando estamos tratando de hacer conciencia del problema que hay sobre el agua y el por qué no podemos desperdiciar este recurso sabemos que en estos meses pues empiezan los problemas de sequía en la parte sur y que justamente es propicio hablar de cómo manejar el agua para que tengamos acceso a ella todos los hondureños así que esperamos que sí es el tiempo más adecuado como usted lo acaba de mencionar para poder hablar y poder concientizar a las personas del buen cuidado de este líquido como dijo usted, estamos ya entrando en tiempo de sequía se están volviendo tiempos más duros yo no sé, pero cada día más se siente esto, ¿verdad? quizás, no sé, algo tendrá que ver pero, ¿qué podemos hacer nosotros como hondureños? en la universidad se están tomando ya cartas en el asunto de poder ahorrar el agua se está concientizando a la comunidad universitaria en diferentes proyectos, eso lo tenemos muy claro pero si queremos trasladar nosotros como docentes hablando como docentes a afuera a las personas que están afuera se está haciendo realmente se está tratando de concientizar a la gente y la gente está tratando de captar eso definitivamente seguimos como hace mucho tiempo la gente y mucha gente que realmente no le interesa el cuidado del vital líquido pero la universidad está haciendo su papel hablando de adentro hacia afuera si, de hecho estamos tratando de enfocarnos en cosas prácticas lo que usted nos mencionaba la universidad se está convirtiendo en una universidad verde estamos apostando por energía solar, por ejemplo para mantener el recurso eléctrico que también deriva de la parte hidroeléctrica estamos apostando por la cosecha de agua lluvia en las épocas donde llueve pues recolectar esta agua y que esta sea el agua que nos sirve para regar plantas regar jardines como los que tenemos a nuestras espaldas utilizarlo para limpieza y damos a conocer a la población pequeños tips que sumados hacen la diferencia por ejemplo a la hora de cepillarse los dientes utilizar el vaso de agua en lugar de dejar el grifo abierto tomar duchas más pequeñas de 5 minutos en lugar de media hora el utilizar el agua que podamos reciclar por ejemplo el agua de la lavadora la última agua de la lavadora no tiene mucho jabón y la podemos utilizar perfectamente para lavar el auto para elevar el piso en lugar de utilizar el agua del sana bien doctor Luis Santo gracias por haber estado con nosotros ha tenido este tiempo para conversar sobre este evento importante que se está desarrollando dentro de nuestra universidad y le agradecemos el haber estado con nosotros pero usted por favor no nos cambie que seguimos con el programa vamos a continuar hablando sobre este importantísimo tema del cual todos debemos de ser parte nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial por favor no nos cambie ya regresamos bien gracias por continuar con su programa vamos a descubrir estamos hablando sobre un tema bastante importante es el día mundial del agua es el que estamos celebrando en esta ocasión y como les dije al principio nos encontramos dentro de las instalaciones de nuestra universidad pedagógica nacional Francisco Morazán en donde se ha montado muchos están en donde se están mostrando diferentes acciones que se están tomando para el cuidado y la preservación de este vital líquido que es el agua en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Carlos Thompson quien es director de Sesco que es parte de la Secretaría de Mi Ambiente así es él nos acompaña y vamos a hablar sobre sobre este líquido sobre las las cosas que se están haciendo para su cuidado qué es lo que está pasando actualmente con el agua aquí le damos la bienvenida gracias por estar con nosotros gracias por la invitación verdad mucho gusto de estar aquí en la universidad pedagógica y más en este día tan especial para todos así es y a usted también le agradecemos el tiempo que se ha tomado para estar aquí con nosotros comencemos doctor con este tema perdón ingeniero con este tema tan interesante qué está pasando actualmente con el agua a nivel mundial sí básicamente bueno este día verdad el día mundial del agua que se celebra en este momento se hizo verdad después de lo que fue la cumbre de la tierra para el año 1993 fue la la primera celebración en la cumbre que se celebró en Río de Janeiro en 1992 se tiraron diversas líneas diferentes líneas para hablar del tema de biodiversidad para hablar del tema del agua para hablar del ambiente en general y cuáles eran las líneas que teníamos que seguir como planeta verdad como pobladores de este planeta para poder llegar a tener un desarrollo sostenible y una de las decisiones que se tomó en esa cumbre fue el tener un día específico para el tema agua y qué se iban a hacer esos días del agua pues más que todo crear conciencia en la población de la importancia que tiene el agua verdad para nosotros si ustedes se fijan el agua la ocupamos nosotros para alimentarnos la ocupan ya sean desde los niños más pequeños hasta los ancianos la utilizamos la utilizamos para el tema productivo ya sea para producción agrícola para producción industrial la utilizamos para navegar la utilizamos para sacar recursos como el tema de la pesca verdad el tema de camaricultura la utilizamos como medio turístico como medio de diversión y es importante que nosotros pensemos en proteger el agua ya que con la problemática que hay de cambio climático cada vez nos dicen de que vamos a tener muchas menos lluvias muchas menos precipitaciones ¿qué significa? que la cantidad de agua que vamos a tener en el territorio va a ir cada vez disminuyendo y si no protegemos nuestros bosques para el caso si no protegemos las fuentes de agua las micro cuencas las cuencas este vital líquido va a ir desapareciendo va a ir disminuyendo y de igual manera al ir disminuyendo en cantidad también va a ir bajando la misma calidad del agua que nosotros tenemos entonces tenemos que preocuparnos no solo por la cantidad sino que también por la calidad por eso tenemos que tomar acciones verdad ya sea como gobierno como municipio como población en general como empresa privada para que esa calidad que tenemos en este momento en Honduras se siga manteniendo verdad actualmente nosotros tenemos un sinnúmero de ríos un sinnúmero de cuencas verdad que irrigan todos nuestros valles todo nuestro territorio desembocan en el mar caribe desembocan en el golfo de Fonseca en el océano pacífico y a lo largo de todas esas cuencas esta agua nos sirve para diferentes usos para el caso yo menciono aquí la cuenca del Choluteca que tan bondadosa es desde que nace ahí en la montaña de Hierbabuena donde se cultivan todas esas hortalizas que nosotros consumimos verdad el agua que nosotros tomamos también sale de esa misma montaña de Hierbabuena de esa cuenca de Guacerique y de igual manera pasa por todas las ciudades principales como Tegucigalpa y ahí nos sirve para que nosotros podamos descargar también esas aguas residuales que nosotros generamos pero también debemos de empezar a ver el tema de que esas descargas que nosotros hacemos tienen que ser un poco más limpias ya que no podemos estar haciendo descargas directas entonces por eso es que el gobierno a través de diferentes instituciones organismos como el BID han hecho un sinnúmero de propuestas de proyectos para que podamos venir y tener un saneamiento de lo que es la cuenca del Choluteca y que podamos utilizarla de mejor manera esta cuenca del Choluteca ya que río abajo después de después de la ciudad de Tegucigalpa del distrito central esa agua se sigue utilizando para el tema agrícola ya sea en el valle de Cantarranas en la zona del departamento de Choluteca hasta que desemboca en el mar Caribe en el océano Pacífico perdón entonces es importante el tema del cuidado y no solamente esta cuenca del Choluteca sino tenemos la cuenca del Chamelecón la cuenca del Ulúa el Aguán que son tan importantes para el sistema productivo nacional si bien es cierto ingeniero el 80% de nuestro planeta es agua pero ese 80% no todo es agua dulce estamos hablando de un 2% exactamente si usted se fija el agua que es apta para consumo humano es mínima verdad y por eso la importancia de cuidar este recurso que nosotros podemos llegar a consumir o a utilizar verdad para nuestro sustento para nuestra supervivencia y entre más está contaminada el agua los costos de tratar esta agua para que pueda ser apta para consumo humano entonces van a ser mayores entonces por eso la importancia de contaminarla lo menos posible a eso vamos y es que lastimosamente ese 2% de agua que tenemos en el planeta lo tuvimos abundantemente en cierta época exactamente y de hecho hasta se desperdiciaba pero yo he visto hoy en día yo he sido testigo de que las personas lo desperdician increíblemente gente con sus mangueras en la calle así es gente con sus mangueras en los carros realmente estamos perdiendo esa percepción de que si un día ese líquido vital nos hace falta prácticamente vamos a morir la gente no cree eso pero lo estamos viendo en la parte sur del país claro estamos si para el caso yo yo recuerdo cuando yo era más pequeño en los años 80 en la casa de mi abuela que vivía yo teníamos agua todo el día y no teníamos ni tanque de reserva ni cisterna ni nada de eso que significaba que el agua nos llegaba todos los días actualmente a nosotros nos llega el agua por horas ¿verdad? ¿qué significa eso? y por días exactamente tal vez una o dos veces a la semana entonces ¿qué significa eso? que la población ha crecido sí pero también la cantidad de agua que tenemos es limitada en este caso las instituciones que tienen que ver con el tema de potabilización imagínense los costos que tienen para lograr llevarnos esta agua de calidad para consumo tal vez no tienen la capacidad para estar potabilizando tanta agua y que para que la podamos tener 24-7 entonces es importante ese tema ¿verdad? es importante ingeniero estamos tomando cartas en el asunto yo sé que organizaciones mundiales están concientizando a diferentes países para el buen cuidado del agua pero ¿qué tipo de estrategias están alcanzando o qué metas se quieren alcanzar para que la gente aprenda a cuidar el agua? sí, mire bueno eventos como este de crear conciencia está el tema de crear el tema de la gobernanza el tema de crear lo que se llaman consejos de cuenca el activar lo que es la ley general de agua que la Secretaría de Ambiente ha apostado fuerte a que a que se cree esta autoridad del agua para poder llegar a tener un ordenamiento del territorio ¿verdad? un ordenamiento de los usos un ordenamiento de la cantidad de agua que se utiliza para los diferentes para los diferentes usos en cuanto a eso tenemos que trabajar bastante el tema de crear normativas reglamentaciones para el caso nosotros estamos trabajando en lo que es el reglamento de descargas de aguas residuales que al crearse este reglamento de descargas vamos a llegar a tener un registro y un control de todas las descargas que se hacen en los cuerpos de agua y saber exactamente la calidad de esas descargas que se hacen y tener un control del tratamiento previo que se le da antes de que llegue a un cuerpo receptor de agua entonces hay un sinnúmero de cuestiones de política de normas de reglamentos que tenemos que estar trabajando empezar a trabajar y importante el tema del control y seguimiento hay que apostar bastante a ese tema no solamente crear la normativa sino que tenemos que estar pendientes de que se le dé ese seguimiento que estar pendientes de que la gente está cumpliendo de que la industria está cumpliendo de que las municipalidades también están cumpliendo entonces si es un trabajo bastante árduo el que tenemos por delante lo bueno es que se está haciendo algo y eso es lo importante bien ingeniero el tiempo en televisión es bien corto para todo lo que se puede llegar a hablar pero estamos bastante agradecidos con usted por tomar mucho gusto y muchas gracias y le despedimos y le agradecemos el haber estado con nosotros muchas gracias bien a usted le pedimos que no se despegue de la pantalla nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial y vamos a seguir hablando sobre este tema importante ya regresamos bien gracias por continuar con su programa vamos a descubrir hablando y conversando con muchos invitados el día de hoy en este gran evento pues celebrando el día mundial del agua y en esta ocasión me acompaña la ingeniera Carmen Cartagena quien es directora de recursos hídricos a quien le damos la más cordial bienvenida gracias por tomarse el tiempo con nosotros gracias a ustedes por la invitación en nombre de mi ambiente y de la dirección general de recursos hídricos bien ingeniera y es que estamos hablando sobre este tema tan importante pues estos eventos organizados para concientizar a la población en este caso a la población universitaria de nuestra universidad para el cuidado de este vital líquido pero queremos en esta ocasión que nos cuente en qué se basa la dirección de recursos hídricos y qué contiene bueno nosotros somos una dependencia de la secretaría de energía recursos naturales ambiente y minis conocida como mi ambiente y dentro de esta secretaría existen varias direcciones donde encontramos la dirección de evaluación y control ambiental beca la dirección de gestión ambiental la dirección está sesco que es el centro de estudios de control y contaminantes sesco tenemos también la dirección de biodiversidad y también están adscritos a mi ambiente el ICF y el INGIOMIN nosotros somos la dirección de dirección general de recursos hídricos que dentro de mi ambiente es la que está responsable de ejecutar las políticas del sector hídrico y nosotros dentro de ella tenemos cuatro departamentos recientemente el 5 de septiembre del año pasado se le delegó mediante un PCM que es un acuerdo ejecutivo el 043-2016 se le otorgó a mi ambiente la ejecución de las políticas del sector hídrico conferidas en la ley general de aguas y que son las que debe de ejecutar la autoridad del agua se le delegó a mi ambiente a través de la dirección de recursos hídricos entonces en este momento aparte de los cuatro departamentos que tenemos también estamos desarrollando lo que son las políticas y en este sentido contamos con cuatro departamentos uno de los departamentos es la red de estaciones hidrometeorológicas tenemos 149 estaciones hidrometeorológicas entre las estaciones convencionales y estaciones telemétricas las convencionales son las estaciones que las personas tenemos observadores en campo que ellos toman los datos de temperatura precipitación humedad relativa y otro tipo de información que se generan a través de estas estaciones y las telemétricas también igual que también en algunos casos tenemos varias estaciones ubicadas en diferentes ríos que también aparte de monitorear la precipitación la humedad relativa la temperatura la velocidad del viento y todo esto también nos miden lo que son los caudales de los ríos y nos ayudan a que con esta información se genera a través de COPECO las alertas tempranas nosotros contamos con la red de estaciones más grande del país y tenemos una cobertura amplia en todo el sector del país tenemos una pequeña debilidad en la parte norte allá por la mosquitia y otra debilidad aquí en el corredor seco en lo que es la parte sur de Lempira Ocotepeque Intibucá y quizá un poco también de de la paz que en un futuro se piensa que también estamos estamos proyectando estamos alineando nuestros proyectos a ampliar la cobertura del país y de hecho bueno otras instituciones tienen también sus estaciones con las cuales al final terminamos de completar también pero sí estamos queriendo reforzar ese tema también tenemos el departamento de cuencas hidrográficas en este departamento es donde nosotros queremos y es para mí lo considero un departamento muy importante dentro de recursos hídricos y es a través de este se van a ejecutar las políticas ¿por qué? porque es donde nosotros estamos conformando organizando conformando y estamos apoyando en la legalización de los organismos de cuencas los organismos de cuencas son grupos de personas ya sea del sector privado del sector local también de las instituciones representantes dentro del área que se conforman para poder ejecutar todas las políticas con ellos lo que se pretende es mediante todas las otras líneas bases de información que estamos generando recursos hídricos que esta gente se empodere de qué es lo que tienen dentro del territorio y que ellas mismas con el acompañamiento nuestro que en conjunto organicemos por decir así el plan hídrico de esa área de esa área para ver a dónde las comunidades se quieren ver vamos en proceso cada vez disminuyendo disminuyendo el recurso hídrico entonces la gente quiere continuar con este proceso donde nos quedemos sin este líquido vital o queremos mejorar más bien ir incrementando el recurso hídrico en la zona y de esto porque es un proceso que tiene que ser nosotros como institución nosotros como gobierno no podemos hacer nada si cada quien no aporta lo que tenemos que hacer cada quien tiene su responsabilidad en este sentido y en esto bueno para hacerle el comentario al final nosotros también dentro de las políticas desde que se nos confiere prácticamente la autoridad del agua temporalmente a mi ambiente desde ese momento hemos trabajado estamos trabajando con el reglamento de la ley general de aguas y en este momento ya publicamos el reglamento especial para conformación de los organismos de cuencas porque sin este instrumento no hemos podido no hemos podido en este momento legalizar pero que ya estamos listos solamente ya tenemos conformadas 33 organismos de cuenca en el país que están ubicados más que todo en el corredor seco y bueno y que estamos también trabajando en poder generar ese empoderamiento a nivel nacional entonces en ese sentido ya vamos con todas las líneas con toda la información tanto legal como ya vamos en proceso para poder generar esta gobernanza hídrica cabe mencionar ingeniera que la parte del agua en nuestro país si está organizada el gobierno si la ha estado organizando como usted lo acaba de mencionar es correcto porque quizás hay personas que dicen bueno no se está haciendo nada con el agua el gobierno no hace nada con el agua pero estamos escuchando que sí y en ese sentido hay un proyecto tenemos cooperación internacional nosotros solos es bastante difícil pero tenemos el acompañamiento de la cooperación internacional y hay un proyecto que COSUDE o sea la cooperación suiza UICN y otras organizaciones bueno más que todo estamos trabajando en ese sentido y en este momento está nuestra Cuenca Huascorán con la cual es como un proyecto piloto del país con el cual se está trabajando y que nuestra Cuenca Huascorán tiene inmersas varias micro cuencas y que estamos trabajando en conjunto para poder generar esta gobernanza hídrica en esa zona y en base a eso pues bueno vamos a ir viendo muchas cosas en el camino que podemos ir mejorando ya pronto también se va a iniciar ya se inició con el proceso de contratación de una empresa a través de COSUDE que son ellos quienes están liderando este proceso pero que van con el acompañamiento nuestro para la Cuenca de Nacaome y de la Cuenca de Choluteca también pero en esto podíamos ahondar un poco más adelante también nosotros tenemos otro tema bien importante que es el Departamento de Desertificación y Sequía y esto es con el Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía y estamos viendo también que esto se incorpora dentro de este dentro del tema de gobernanza hídrica y podemos decir que en este momento nuestro país no presenta desertificación de acuerdo a los estudios pero sí hay degradación de suelo que en algún momento si nosotros seguimos en este proceso vamos a llegar quizá a un proceso mucho más adelante de desertificación hay otro tema bien importante que es el tema del Departamento de Aguas Superficiales y Subterráneas en este es donde nosotros generamos toda la línea base de saber tenemos la responsabilidad elaborar el balance hídrico nacional ¿qué significa el balance hídrico nacional? es saber cuánto de agua nosotros recibimos a través de las lluvias cuánto de agua nosotros estamos gastando que es la demanda de agua que tenemos y cuánto la disponibilidad que tenemos en este momento se han generado varios y de acuerdo a la ley general de aguas nosotros necesitamos estar elaborando esta herramienta cada cada cinco años si tenemos en el 2014 se elaboró un balance hídrico nacional pero que nada más está emitido a nivel de oferta nosotros necesitamos tener ambas cosas oferta demanda y disponibilidad para poder elaborar el plan hídrico nacional tenemos también la política hídrica nacional tenemos que generarla y en eso estamos trabajando estamos desarrollando toda la parte de reglamentos especiales para poder para poder durante todo el país y que al final se van a venir a implementar en la gobernanza hídrica que son los organismos de cuencas y se esperan buenos resultados a largo y corto y a mediano plazo es correcto estamos con una positivos pues y estamos trabajando muy duro en generar esto porque es de suma importancia de suma urgencia es un tema muy importante para todos los hondureños estamos viendo cómo estamos con el cambio climático cómo estamos teniendo ese problema así es y es importante saber todo lo que el gobierno lo que el gobierno está haciendo actualmente para eso pero bien el tiempo se nos va se nos va el tiempo en televisión es muy muy corto para hablar sobre este tema y es muy importante todo lo que usted nos ha mencionado pero bien ingeniera Carmen Catargena directora de recursos hídricos le agradecemos el haber acompañado en este programa el habernos regalado un poquito de su espacio un poquito de su tiempo porque sabemos que está ocupadita con este evento pero gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes por la oportunidad bien y a ustedes les pedimos por favor no nos cambie que seguimos hablando sobre este tema el día mundial del agua nos vamos a la pausa comercial ya regresamos gracias por continuar con nosotros seguimos descubriendo sobre el día mundial del agua como les dije anteriormente nos encontramos en las instalaciones de la universidad pedagógica nacional Francisco Morazán en conmemoración del día mundial del agua se ha organizado este evento en donde también hemos tenido varios invitados en nuestro programa y seguimos también continuamos con los invitados especiales en esta ocasión el sargento Jeffrey Rivera quien forma parte del cuerpo de bomberos aquí le damos la más cordial bienvenida gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación esperando y concientizando a la gente en la importancia de este vital líquido y como podemos hacer para guardar este líquido así es cuéntenos sargento cuáles son las medidas de prevención que se deben de tomar para el cuidado del agua ok como institución nosotros estamos comprometidos con lo que es el medio ambiente ya que en esta temporada vienen los incendios forestales entonces antes de la temporada lo que es verano nosotros concientizamos a la gente por medio de programas que debemos de hacer para evitar los famosos incendios forestales ya que esto influye bastante en lo que es las cuecas hidrográficas ya que esto viene a afectar bastante lo que es este vital líquido hay que darnos cuenta del papel importantísimo que juega el cuerpo de bomberos para la prevención de estos accidentes o de estos incidentes así es y es una de nuestras obligaciones prevenir porque si prevenimos vamos a mitigar en este caso lo que son incendios forestales y al mitigar incendios forestales estamos cuidando lo que son los recursos naturales no solo hablando de las cuencas hidrográficas sino de la fauna flora y hasta las mismas especies que hay en el bosque ¿qué tipo de actividades o proyectos sargento realiza el cuerpo de bomberos para esto? muy bien tenemos varias actividades entre ellas tenemos capacitaciones capacitamos en temas de prevención contra incendios tenemos la oportunidad de salir en medios de comunicación y poder hablar a la gente la importancia y qué medidas debemos de tomar para prevenir un incendio forestal bien sargento uno de los problemas que ya se dan a esta época como usted lo había dicho anteriormente son los incendios forestales la mayoría de ellos por mano a mano la mayor parte la teoría nos dice que son producidas por la naturaleza y también por los por el hombre por los antrópicos pero realmente aquí en Honduras la mayor parte el 99.99% es producida por la mano del hombre y tal vez el hombre no toma conciencia no ve el daño que está produciendo al planeta al medio ambiente donde que le rodea bien y para para concientizar un poquito porque hay gente que dice le voy a meter fuego a esta sacatera y no pasa nada no pasa nada y lo que pasa a veces a veces el mismo el mismo como le podría decir el mismo campesino va a sembrar dice que voy a tomar las medidas de prevención para poder sembrar y hace una ronda porque voy a quemar posteriormente a sembrar pero esa ronda esa ronda que esta persona elabora no las elabora con las medidas adecuadas y mete fuego y de repente vino una oleada de aire y esto me pasó la ronda y esto se convirtió en un gran incendio y vemos vemos las repercusiones vemos que el ambiente está lleno de humo ya vienen las repercusiones a la salud vemos que se pierde se pierden los bosques y al no ver bosques no tenemos agua así es que hay gente tomando en cuenta lo que usted acaba de decir que hay gente que cree que bueno voy a poner este poquito de basura aquí lo voy a quemar y no pasa nada pero el humo el humo que está saliendo ese montón de cosas que se está quemando en la mayoría es monte ¿qué es lo que causa ese humo? ¿es malo o no pasa nada? no, como no los perjudican y lastimosamente los que salen más perjudicados en esta temporada son los niños y los adultos los ancianos con problemas respiratorios también daña la economía a veces se ha fijado que paran los vuelos ¿por qué? por la bruma que hay en el lugar no hay visibilidad entonces mire hasta la parte económica se para bien de tiempos anteriores al tiempo actual ¿ha disminuido los incendios forestales por medio de mano humana o ha aumentado? vemos que como que la gente no quiere tomar conciencia no quiere tomar conciencia de no quemar los bosques y tal vez yo creo que solo quemo bosque y se va a ver aquella gran luz en la noche y sobre eso pasa no hay una repercusión y en este caso vamos perdiendo los árboles y al no ver árboles no vamos a tener agua porque no va a haber vamos a estar dañando las cuencas hidrográficas y es que a veces nosotros mismos nos preguntamos ¿qué es lo que motiva a estas personas a meterle fuego? los famosos pirómenos no sé qué les motivará no sé será que les gusta ver a los bomberos trabajar ahí apagando el fuego ¿qué va a decir sargento que se arriesga la vida de los bomberos? sí se arriesga bastante porque cuando uno ingresa a montaña adentro uno no conoce la topografía del lugar de repente un mal paso puede caer a una ondulada o un animal corre el riesgo de que un animal lo pueda picar lo pueda morder dentro de un bosque hemos sido testigos de grandes incendios forestales donde los bomberos toman rápida reacción pero poniendo la vida en riesgo de los bomberos que también son padres de familia que también son hijos somos una persona normal como cualquier otro ciudadano pero realmente la gente nos está concientizando primero de la vida de las personas que están tratando de luchar con esto y segundo de que se está acabando el agua se está acabando el agua se está acabando el agua la muestra es en la parte sur de nuestro país en donde se está viendo ya desde hace mucho tiempo y está deforestado esa zona así es cuéntenos un poquito sobre el stand que ustedes han traído a este evento nuestro stand está representando tres aspectos uno es el aspecto del equipo de las herramientas que nosotros utilizamos para combatir estos incendios ya sea un incendio estructural o ya sea un incendio forestal también tenemos el otro aspecto que es prevención es decirle a gente que es un incendio forestal cuáles son los daños que trae este incendio forestal a la comunidad cómo podemos prevenir estos incendios forestales porque si se pueden prevenir si se puede prevenir entonces es concientizar a la gente de que muchas personas hasta ven bien insignificante botar la colilla de un cigarro a un monte seco y esto puede ser ocasión de un incendio forestal así es ¿qué tipo? nos hablaba de las herramientas que se utilizan ¿qué tipo de herramientas se utilizan? bueno tenemos en exhibición lo que son herramientas como el equipo de protección tenemos los matafuegos rastrillos tenemos bombas mochilas y otra variedad como mecheros todas estas herramientas nosotros las utilizamos nosotros para poder tratar de controlar un incendio dentro de un bosque ahora el cuerpo de bomberos tiene una previa preparación para poder combatir con los incendios forestales así es todo el personal que usted ve que ingresa a un incendio antes de eso ha recibido un curso una capacitación un entrenamiento para poder ingresar porque una persona que no ha sido capacitada instruida ingrese a un lugar de estos corre riesgo de que esta persona pueda salir lesionada o hasta perder su vida y lo decimos porque quizás hay personas que sean testigos de algún incendio forestal no lo haga sino que mejor de un cuerpo de bomberos si usted no tiene los conocimientos básicos para poder controlar un incendio en este caso en un bosque no ingrese porque corre riesgo de que lo pueda arropar a la misma lo pueda arropar las llamas y pueda quedar entre medio de las llamas y no va a tener lugar donde salir entonces si usted no tiene el conocimiento básico de poder controlar un incendio no lo haga bien el sargento Jeffrey Rivera es parte del cuerpo de bomberos de nuestro país nos ha hablado un poco acerca de la labor que ellos desarrollan en la parte forestal de nuestro país en la prevención de los incendios forestales que obviamente causan daño y causan que el agua disminuya en nuestro país así que realmente es una actividad digna de felicitar el cuerpo de bomberos es un mente muy importante en nuestro país y el cual pues aprovecho en nombre de todo el pueblo hondureño felicitarles por la labor que desarrollan gracias gracias por sus palabras y le agradezco el haber acompañado un ratito en este programa es un privilegio estar aquí gracias bien con ustedes también continuamos por favor no se vayan que vamos a seguir con más de vamos a descubrir en este caso estamos descubriendo sobre el día mundial del agua bien gracias por continuar con nosotros el tiempo apremia pues y se nos ha ido rapidísimo hemos hablado sobre temas interesantes en este programa hemos tenido invitados muy especiales y pues cerramos con broche de oro vamos a cerrar con una de las protagonistas de la organización de este evento en donde se ha conmemorado el día mundial del agua y le damos la bienvenida a la doctora Lilian Oyola quien es jefa del departamento de ciencias naturales mucho gusto y gracias por estar con nosotros mucho gusto gracias por invitarnos estamos aquí estamos aquí en un día muy especial porque estamos conmemorando el día mundial del agua así es doctora como hemos tenido variedad de temas en esta ocasión siempre con la parte importante hablando del agua pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que engloba o qué papel juega la universidad pedagógica nacional Francisco Morazán con este evento y con las instituciones que están actualmente aquí como todos sabemos nuestra universidad pedagógica nacional Francisco Morazán una institución insigne de información de formadores está de una otra manera con este tipo de evento participando y de otra manera ha sido la casa ha abierto las puertas a diferentes instituciones y especialmente hemos hecho una sinergia muy interesante con la secretaría de energía recursos naturales ambiente y minas mi ambiente y también a raíz de que nosotros como departamento de ciencias naturales pertenecemos a un comité nacional de gestión ambiental como comité de educación y también pertenecemos a un comité institucional de ciencias ambientales en donde todas las universidades convergemos para dar pie a este tipo de temas sobre todo para lograr prácticas amigables con el ambiente bien doctora nos mencionaba este evento dentro de la universidad es primera vez que se realiza si es primera vez gracias a que hemos contado con la participación de varios colegas dentro del CNG contamos con la colega Roxana Burnes el doctor Luis Santos mi persona que hemos tratado de asistir a los diferentes eventos del comité y a raíz de esa sinergia se ha pedido a la universidad verdad como una institución educativa que prestara los los predios para hacer un evento conmemorativo y sobre todo para que hagamos conciencia ambiental con nuestros estudiantes ha sido muy importante porque nuestra institución como institución pionera en temas ambientales especialmente desde la cátedra de la tierra recuerdan que nuestro proyecto insignia es que tratamos temas ambientales como un eje transversal y es allí como nosotros logramos que por primera vez lográsemos que todas las instituciones amigas sobre todo que están hablando de temas ambientales pudiésemos estar hoy aquí bien y como ha sido el recibimiento de la comunidad universitaria este evento ha sido de mucho provecho ha sido muy bueno nuestros alumnos han sido partícipes se están preguntando incluso están tomándose fotos van a subir a las redes sociales mensajes alusivos al día y a la vez también nuestros colegas que han colaborado en toda la logística el departamento de ciencias naturales tienen un potencial de colegas que participan en este tipo de eventos desde la cátedra desde los comités que antes les mencioné bien excelente así que este evento que se ha albergado dentro de nuestra universidad pedagógica podríamos decir entonces que ha sido un éxito así es bien y esperamos que usted también haya disfrutado en su casa hemos hablado sobre la parte las organizaciones que han trabajado en la parte hídrica de nuestro país también hablamos sobre políticas que se están realizando sobre el cuidado del agua también en nuestro país nos dimos cuenta que el gobierno si está organizado en la parte hídrica si está haciendo proyectos solamente hace falta una parte doctora y eso es concientizar a la gente que también apoye es papel nuestro también tratar de cuidar el agua tratar de protegerla pues es base fundamental para la vida no sé si tiene palabras finales para nuestros televidentes lo importante es que como educadores nosotros podemos hacer muchas cosas empezando de nuestra casa nuestros centros educativos haciendo conciencia sensibilización con relación a un recurso que depende de que nosotros dependemos de él y también nosotros podemos hacer mucho por cuidar los bosques cuidar los ecosistemas que realmente Honduras es un país que tiene el recurso entonces solo es que nos demos cuenta que existe y que también lo protejamos y logremos la sostenibilidad que tantas veces mencionamos doctora Lilian Oyuela gracias por haber estado con nosotros la jefa del departamento de ciencias naturales de nuestra universidad pedagógica nacional Francisco Morazán hemos disfrutado un tema maravilloso un tema importante hemos descubierto sobre el día mundial del agua hablando básicamente de todos los proyectos que se están haciendo cuáles van cuáles pueden ser los resultados más adelante y nuestra universidad pedagógica involucrada totalmente en este tipo de proyectos gracias a ustedes por haber estado con nosotros no quiero irme antes sin recordarles que nos puede encontrar en YouTube como clave UPnFM y en nombre de nuestra producción se despide de ustedes Jorge Lozano hasta la próxima y en nombre